Sabe que estoy aquí, que sé que estás ahí, que nunca tuvimos principio ni fin. Mientras comienza la cuenta atrás, mientras comienza la cuenta atrás. De los cuatro y el elemento, agua tiene fuego y viento, digo, agua tiene fuego y viento. Tú eres fuego, yo soy viento y juntas somos puro incendio, juntos, juntas somos puro incendio. Mientras comienza la cuenta atrás, mientras comienza la cuenta atrás. Fuera la tierra y los cielos, no habrá pecado ni escamiento. Fuera la tierra y los cielos, yo te llevaré, tú me llevarás, derecho al infierno. Larga la pena, fuerte el deseo, larga la pena, yo te llevaré, tú me llevarás, derecho al infierno. Mientras comienza la cuenta atrás. Mientras comienza la cuenta atrás. Mientras comienza la cuenta atrás, mientras comienza la cuenta atrás. Que yo te llevaré, tú me llevarás, derecho al infierno. Mírame a la cara y dime, si también tú quieres, dime, si también lo alegra, dime, ven y dime. Mírame a la cara y sigue, si también tú quieres, sigue, si también lo alegra, sigue, ven y dime. Mientras comienza la cuenta atrás, mientras comienza la cuenta atrás. Mírame a la cara y sigue. 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 Gracias.